Final Fantasy X Final Fantasy X Que lo dejamos en un momento bastante jodido, porque... Eh... Sin arrasó con... Con la legión, básicamente, las rocas hongo Y... Ahora pues tenemos que perseguir la aventura Dame un momentito, vale? Que voy a pausar el juego para... Activar el programa Ah, no, no, llegas perfecto, DeathBug Justito no, acabo de empezar, así que... Muy bien No, y no me trates de usted, porfa Que soy muy joven todavía Yo bien, yo bien Bueno, aquí estamos, como siempre, ya está A la aventura Mientras... Todo el mundo está... Con novedades, pues... Pues bueno, pues yo estoy aquí con... Con mis historietas de siempre, ya está Cada uno con lo suyo A ver... Tensor... También... Ah... Vale... Uff... Y... a ver... Que no me olvide de nada... Como me relaja esta música... Es muy triste, pero bueno... Está muy bien... Muy bonita... A ver... Dame un segundito, porfa... Vale... Yo creo... Que ya lo tengo todo activado... Vale... Vale, Bright... Vale, ya está... Pues... No nos quedó nada por explorar, me parece... Hay que hablar con toda la gente, por supuesto... Y nada... Antes de terminar el directo... Subimos... Todo ya... Las esferas de desarrollo y eso... Así que... Lo que activo siempre es el sensor... Para poder ver... El estado de los enemigos... Y... Lo de que siempre nos den un botín raro... Y... Nos viene bien para que nos den más objetos y cosas y... No sé qué más... Ah... Y lo del multiplicador de experiencia... Por cuatro... Porque si... No sería muy difícil... Y aún así veremos a ver qué tal... No entiendo qué ha pasado... Maldición... ¿Cuántos han muerto? ¿Estás bien? Cúrame... Cuídate... No, no... Estoy perfectamente... He tenido suerte... Digo con vida... Esta tira no es nada... Comparada con... ¡Ugh! Mira, aquí está guaca... Y me ha hecho un bundle... Con los precios de operación... ¡Joder, macho! De la manera que se volviste... Ellos merecen un mejor negocio... ¡Hombre! A ver... Que... Te faltas con la miseria humana... Y te... Lo normal es que te sientas mal... Sabes... Yo creo que los suminadores... Son nuestra única esperanza... Siempre hago esto... No sé... Por si acaso... No la he jugado nunca... Desbaje... En serio... Nunca... Voy... No llegará a la mitad del juego... Casi a la mitad del juego... Más o menos... Es que tiene... Claro... Como lo voy a hacer todo la secundaria... Bueno, secundaria... Voy a hacerme voces secretos... Y todo eso... Pues... A ver... Hasta el año que viene... No nos terminamos los direct... El juego este... Ni... Ni de lejos... Ni aunque haga todos los días directo... Porque tened en cuenta... Que hago dos horas... O tres horas... Que tampoco es que haga yo aquí... Mucha cosa... Y como me para hablar con la gente... Y todo... Pues... Pues voy lentito... Pero... Aún queda... Aún queda juego... Historia principal... Todavía queda... Hola Tifo... Ah... Vale... Nunca lo he jugado... Pues... ¡Joder! Pues debería jugarlo... Bueno... Es una experiencia... Desde luego... La música... Todo... Aquí la tenéis alta... Pero no es lo mismo... Escucharla... Que... Que otra cosa... ¿Eh? Ahora son los momentos oscuros... Yuna... Es difícil... Es difícil... Pues deberíamos ayudarle... Si nos preocupamos... Ella intenta más... No te fran... No te preocupes... No te preocupes... Estás feliz... Justo Kimari nos lo dice... ¿Sabes? Kimari... También... Esmila... Déjame ver... Vale... Vale... Este momento es muy bueno... Mmm... 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 Es triste... Es un poco... WTF... Lo curioso es que conecten... Mmm... Lo curioso es que conecten las áreas así... Que bueno... Vale... Vamos a intentar coger todos los cofres... Porque... Hay bastantes... A tu casa... Como que a tu casa... Hola Ino Maja... ¿Qué tal? ¿Qué tal Ino? Sí... Vamos al... Templo de José... Ah... Vale... Ya sé por qué dices lo de tu casa... Qué tonto... La legión se ha retirado al templo de José... Para regrupar sus fuerzas... Aunque no queda mucho que regrupar... Maldición... He hecho morir como perros a mis hombres... Mis compañeros de batalla... Pertenecí a uno de mis muchachos... Úsalo... Hoja variable... Pfff... Pero vaya chufa que nos andaba ahí... Venga ya... Bueno... Me perdí esa escena... Sí... Te has perdido... Te has perdido... Bueno... Lo de... El tema de Sin y tal... Fue ayer... Que nos aconsejó echar la estrategia... Y fue bien... Fue bastante... Fue el primer boss difícil... Entre comillas... Pero bueno... Aún así... Fue fácil... O sea... Estuvo bien... Vamos... No sé... Don Corneo... No... Ese es muy feo... Don Corneo es un señor muy feo... Muy asqueroso... Anda... Lucil... No... Yo quiero hablar contigo... Bueno... Os han dicho que descansemos en el templo... Pero... Estamos excomulgados... ¿Quién sabe si nos dejarán entrar? Espera... Hay unos monstruos que te convierten en piedra... Usa esto... Mis compañeros de batallón han... De batallón han desaparecido... Ojalá estén bien... Bueno... Hay unos monstruos que te convierten en piedra... Pero a nosotros no nos afecta porque no... Hemos quitado las baterías aleatorias... Ayudar a quienes sufren es deber de todo creyente en el dogma de Jevon... El templo acogerá de buen agrado a los legionarios... Aunque estén excomulgados... Han recibido suficiente castigo... Creo que ya debemos perdonarles... Que la gracia de Jevon sea con vosotros... Vale... Pero por suerte... Oh desgracia... Yo le he puesto la voz en un doblaje... O sea que... Don José... Vaya tela... Vale... Aro de sol... Sinceramente... Aro de sol... La defensa acera... Lo que sí que viene muy guay... En verdad... El anillo relajante... Defensa de piedra plus... Eso es una pasada para Yuna... Nuestros compañeros han muerto por desobedecer el dogma, ¿verdad? Utilizar máquinas prohibidas... Ha sido un error irreparable... Sé que no basta para espiar mi pecado... Pero dale esto a la invocadora... Gracias... Lo único que podemos hacer ahora es rogar a los sacerdotes... Que nos dejen volver al camino recto... Estoy mirando porque es que... Tiene que haber bastantes cofres por aquí... ¿En serio? ¿Le has puesto voz a Don Corneo? Sí le puso voz, sí... Yo le puse voz a Kezka, eh... No es por nada... Yo lo dejo ahí como detallito... Jamero guapo, dice... La operación de defensa costera de José del año pasado... También dejó muchas víctimas... Pero nada comparable con esto... Es el castigo por haber quebrantado el dogma... Lo has recogido en el campo de batalla... Toma, puedes servirte de algo... Hombre, sí... Una omnipoción siempre... Vale... ¡Hey! ¿Cuánto tiempo hasta que Zanarkand? Aún siempre... Primero, hacia la luna... a la ciudad de Guado... de Guado Salam... Luego, cruzamos los flores... a la templo de Macalania... Oh... Ay... Y antes de eso... Trabajamos a prestar el templo de José... De la historia... principal... Creo... No... Tengo que prestar la la fe... en todos los templos... para ganar el final éion... Eso es un entrenamiento de summoner... Tiene que prepararse... la mente y la cuerpo... solo para estar listos... para el último summoner... Hmm... Debe ser difícil, Yuna... Estaré bien contigo aquí, contigo conmigo o contigo aquí o algo así, no, 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 o sea, no le quitéis romanticismo a la escena, por favor, dobladores, vale, hay que ir al templo de José, de hecho, no nos dejan, no nos dejan ni ir para atrás, vamos, bueno, luego sí. Hey, new guy. Me? Who else? What can I do for you, boss? Don't tell Yuna you know about Sin and Jekt. Huh? You know her. She would distance herself from you. We do not want that. I see, I think. Yeah, but even if I did say something, no one believed me, you know? Yuna would. Ah, you have a point. Come to think of it, did I really have to know about Jekt? What about my feelings? Better than you finding out at a critical moment, becoming emotional. What? Me? Emotional? I heard you were quite the crybaby. Yeah, maybe when I was a kid. Huh, maybe even a little now, just a little. Hey, I still don't buy your story, you hear? Hmm. Vale, no, nos siguen, nos siguen sin, nos siguen sin dejar ir a... Ahora vamos a por otra invocación, básicamente. Por otro E.O. A ver si te deja en paz un rato. Vale, Bray. No sé quién, pero vale. Pues bienvenida a otra vez. Yuna, es bueno ver que tú y tus compañeros están bien. Tú también, Capitán. Nosotros estábamos preocupados. Gracias a Yevon. We escaped with our lives, but our troops were decimated. Of all our Chocobos, only this one made it. We make pretty poor Chocobo-mounted forces without Chocobos. We turned our backs on the teachings and cast away our faith. This, this is our just reward. It's just you now, but don't worry, we're here for you. It's just you now. We should never have ignored the teachings. We should... Me encanta como juegan con el sentimiento de culpa en este juego. Y de dar religión y seguir las normas y toda esa mierda. Ah, vale. Bueno. Esto... En la época era brutal. Este efecto. O sea, era una pasada. Así de claro. Espectacular. Muy posiblemente, ¿sabes? Vale, por aquí hay cofre. Tía, cuatro mil guiles. Vale. Vale, por aquí hay cositas como siempre. Y por cierto. Hey. Se viene momento emocional también aquí. Gata, él... Él es muerto. Ya, vi el cadáver. Él fue un buen lucho. ¡Ah, ¡verdad! Él era joven. Él apreció su suerte. ¡Viva la cámara! ¡Viva la cámara! ¡Viva la cámara! ¡Madre mía, el señor! ¡Hombre! Si el hermano muerto está diciendo que no sabe cómo se siente, venga ya. Hombre, yo lo veo supremamente. Sí, bueno, el juego era y sigue siendo una pasada, ¿eh? Hombre, ha avanzado un poquito, un poquito. Sí, sí, de hecho, elegimos que sobrevivese Luzu porque, bueno, porque lo dijo Eche. Yo personalmente hago que sobreviva a Gata. Me cae mejor Luzu, pero... No sé, lo de Gata... Es que en verdad... Es en plan... Instarle a... A una locura, en verdad. O sea, es que realmente... Le hemos instado a... A que fuese a... A por sí, ¿no? O sea... Y sabíamos de antemano que no... Que no... Que no... No iba a ganar, ni nada. Pero bueno, Eche lo dijo así. Y a mí me da un poco igual, quiero decir. Yo he visto las dos vertientes. Claro, según la decisión, según lo que le diga a Gata... Pues eso. Si es que ambos... La verdad que... Joder. Es una decisión durilla, ¿eh? Una vez la conoces. Y... Eso. No puedo pegarte. Sí, sí. Ha sido un momentazo ese. Vale. Vamos a ver qué tiene. Es victimista. Baratúnica. El mogul rúnico. Esto no vale la pena. No vale la pena. No vale la pena. No. 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 Solamente ha valido la pena un poco lo de Lulu. Ay, espera. A ver qué tiene de objeto la señora esta. Vale. Tiene lo de siempre. ¿Este quién es? Los heridos de la legión vacilarán del camino al Eterio. No deben ser molestados. Guarda silencio, por favor. No se permite el paso. Vale, vale. Ya, sí. Es que es una pena de decisión. Ah, creo que lo dije. Que me he puesto todos los turbos con Waka, ¿vale? Porque como no vas a jugar a Blitzball, creo que lo dije, de que me iba a poner todos. Pero para que lo sepáis. Más adelante me pondré los dos turbos que faltan contidos. Hombre, deberías saberlo, tú la acompañaste. No es Zona. No es Zona. Ah, my apologies. No es Zona. Yo soy un sumonero, como tú. Yo soy Fuzzy. Bien conocido. Y yo soy Morota. Estoy guardando mi gran hermano aquí. Desde que era un niño, siempre he mirado al Señor Brasca. Yo esperaba que algún día se convierta a un sumonero como él. Tú debes tener algunos de tus talentos de tu padre. Yo creo que algún día podrías derrotar a Sin. No, no soy realmente. Solo me he convertido un sumonero. Claro, no tengo la intención de perder. Así que quizás deberíamos correr para ver quién puede derrotar a Sin primero. Sí, una competición preciosa. Muy bien, entonces. Acabo de tu desafío. Isaru. Yuna, me pregunto de que te quedes. Buena suerte a los dos de nosotros. Sí. Pero flipa con el tío este. Resulta que sus hermanos son sus guardianes. O sea, un niño me está diciendo que te tiene que proteger. Venga ya, vete a cagar, hombre. O sea, hola. Es que lo flipo mucho con la coherencia de algunos personajes. Pero cómo va a ser bonito. Pero qué me estás contando, niño. Tú estás un poco ciego, eh. Con el Blitzball consigues cosas. Ome, consigues cosas, Bright. Sí, sí, sí. Consigues esferas y los turbos de Waka. Y emblemas para su arma especial. O sea, que paz es amor. Paz es amor, sí. A ver, es que es un chiquillo, básicamente. Claro, fijaos. Eh... Isaru hace el viaje a la inversa que nosotros. O sea, que... Pero en verdad no tiene mucho sentido. Porque el camino a Sanarkand, vale. Que es el destino final. Está pasando todo esto. O sea, no tiene sentido que vuelva hasta V6. Consiga la invocación. Y se vuelva hacia Sanarkand. Pierde una cantidad de tiempo brutal. Pero claro, es que le pilla de paso. O sea, es que él lo tiene que hacer... Lo hace a la inversa. Claro. Es que... Va a ir para atrás para luego ir hacia adelante. ¿Me entendéis? O sea... El juego... Hay gente que le critica que sea lineal. Y yo lo justifico muy sencillo. Es un viaje. Es un viaje hacia X punto determinado. O sea... Está justificada la linealidad. Y después de X punto... Te dan libertad para hacer cosas secundarias. Tienen bastantes cosas secundarias este juego. Lo único que... Lo único que... Pues hay un trayecto lineal. Claro que hay un trayecto lineal. Vamos. Pero... Y... No os penséis en un... Por ejemplo, Final Fantasy 4 también es lineal que te cagas. Pero Final Fantasy 4 te ponen un mapa boondi y punto. Final Fantasy 7 también es lineal. Entre comillas. O sea... Quiero decir... Muchos Final Fantasy son lineales. Es que... Eso es así. Ya está. Es que no me acuerdo del juego. Bueno, a ver. No te preocupes. Sí, dice... Consigue bastantes cosas. Vale. Esta gente... No nos dice nada interesante. Ah. Aquí hay un cofre. OmniFenix. Es lo único interesante de aquí el OmniFenix. Porque vamos. Esta gente no... No da chachara, eh. Bueno, ya sabéis lo que toca ahora. La prueba. La famosa prueba. Madre mía. Esa... Me va a costar, eh. Tendré que usar... Ya no respiran. Madre mía. ¿Y qué hacen ahí el... ¿Y qué está ahí el cadáver? Flipo, tío. Joder, macho. ¿Necesitáis ayuda? Vale. ¿Y esto qué juegan? Al pilla-pilla o algo. No entiendo. Han sobrevivido a la lucha contra Sim por obra y gracia de Jebon. Aunque hayan desobedecido el dogma, no podemos abandonarles. A ver. Yo te veo correteando. No haciendo nada más. Pero bueno. Uf. No alcanzan las bolsas para cadáveres. Joder. Pues lo quemáis. Una hoguera o algo, tío. El capitán fue herido por salvarme la vida. Todo debida a mi madurez. Nada. O sea... ¿Herido? Pues si ni habla. Debe estar inconsciente. Como mínimo. Vamos. Joder, macho. Lineales, pero mega largos. A ver. Te disfrutan. Buenas, Victor. Cuánto tiempo que tal? ¿Cómo estás? ¿No? Marodas ha escuchado una rúmula curiosa. Yo... Pensaba que deberías saber. He escuchado de esos crusaders. Parece que los summoners han ido a la pilla y simplemente desaparecer. Puede ser que los fiendes los ganaron. Pero no muchos tan rápido. Por favor, no sé más. Pero... Cuidados. 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 No hay mucho futuro para un guardián sin un summoner, ¿eh? ¿Qué? 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 ¿Qué están hablando de todo? Estamos hablando de hacer su trabajo como un guardián. Oye, estoy haciendo bien. ¿Cierto, hermano? Madre mía están en un templo se ponen a chillar, mira ni incluso yo no chillo en un templo, madre mía. Sí, sí, venga. Vamos al lío que esto va a costar. Menos mal que tengo aquí una guía preparada, hostia. Es que este juego no es pesado para nada, es una pasada. De la música y todo se hace muy muy ameno y sin martellas aleatorias también. Vale, empiez, empezamos. De momento es bastante sencillito. Lo difícil va a ser conseguir la esfera de destrucción, que sinceramente me tocará mirar guía o no sé. Porque este más o menos, pero ya los dos siguientes que quedan de templos... Se me hacen muy cuesta arriba. Es que son puzzles, son puzzles. Cuando hay puzzle, mal, mal. Mal para mí. Vale, lo que hay que hacer es formar... Eh... Veis esa esfera blanca, ¿no? Hay que... No, o sea... Hay que rellenar la esfera del suelo, básicamente. Hay un símbolo en la pared. Vale. Aquí tenemos para resetear. Vale, aquí no hay nada. ¿Qué está? Sí. A ver. Espérate. Hay un símbolo... Vale. Vamos a quitar la esfera de José. Espérate. Espérate. A ver si allá atrás hay algo. Espérate. Espérate. Ok, no sé si a lo mejor Colocar las esferas aquí sirve de algo No lo sé Vamos a colocarlas aquí Es que no lo sé yo cómo se hace esto Bien Ir poco a poco mirando bien Tengo más recuerdos de templo Yo también, ¿verdad? Bueno, yo el de hielo, vamos Muy buenas, Kerce Vale, vale, no te preocupes Bienvenido A ver Ok, ¿este conecta? Ok Ah, vale Vale De momento vamos a quitar las esferas Y vamos a colocarlas a los lados De momento Es fácil, dice Tifo Veremos lo fácil que es Porque a mí fácil no me parece No, no, no Explica, explica Explica porque, a ver No me quiero tirar aquí todo el directo Como comprenderás Y quiero la esfera de destrucción, ¿vale? Explícame Mientras yo voy haciendo aquí mis elucubraciones Ok, aquí hay Amigos Vale Mientras tú me explicas Yo voy a decirme cosas Pon la esfera que te queda en la izquierda En la izquierda En la izquierda Dices aquí No, aquí No No sé si te he entendido No, vale Vale La izquierda ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estaba? O en la izquierda del pedestal Izquierda del círculo Piedra del círculo Estoy ciego, tío Tío Ah, vale Te lo juro que no lo veo, eh Si no me lo llegas a decir No lo veo, ¿no? Hostia, me tendré que subir el brillo O algo Guas Lo veo fatal, eh Sí, 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 sí Lo veo fatal Es que Fijaos Apenas se ve Madre mía Vale, perfecto Ok, ahora en teoría Ya tengo todo Todo colocadito Y demás Tengo que empujar el pedestal Sí, pero si quitaste una de ahí Hostia, tío Viva mi amnesia Bueno Ahora empujo el pedestal Creo ¿No? No No, no Es que no me deja empujarlo O sea que Se empujó el pedestal No No me deja Vale Las dos de atrás Vale Ok Sí, sí, te he leído Me has dicho Quita las dos de atrás Las dos de atrás Y ponlas en el pedestal Una en el pedestal Y las otras dos En la pared de la derecha Vale Ok Totalmente es un lío esta mierda Pero bueno Una en el pedestal Y la otra ¿Y la otra qué? Ah Vale Primero Vale, vale, vale La del pedestal De momento no O sea Luego sí que hay que colocar el pedestal Aquí Aquí hay que poner dos Porque aquí se tiene que activar algo Perfecto Ahora sí Y ahora una vez esto activado Así que deberíamos Una en el pedestal Que es la que La que había puesto aquí La pongo el pedestal Y tengo que empujar el pedestal ¿Verdad? Claro Yo es que Me acuerdo que era más o menos así De que tienes que darle electricidad A la esfera o algo Te transforma Vale, no te hago algo así Vale Y ahora tenemos una esfera nueva Vale He hecho eso Para mover el pedestal Aquí ya directamente Ahora Esta A ver Esta se pone en la pared Creo Que revelas un ¿No? Creo que revelas un De esto O algo así Esa es la puerta Que te pone el dibujo Vale Que ahora abre la puerta Ok Perfecto Luego Ahí hay que tirar el pedestal En algún momento Y ahora sí Las otras dos en el pedestal Empujas el pedestal Vale Ahora sí Claro En verdad No es tan complicado Lo último Es hacer El pedestal El simbolito Es lo último Creo Lo que pasa es que Como no me gustan los puzzles Pues eso Siempre estoy ahí Askeado Ok Ahora Ponemos esto Lo tiramos Y creo que flota Gracias a las esferas Flota Y lo podemos usar de puente Para cruzar al otro lado Y coger la esfera que hay ahí Empuja La de adentro Empujar Ah vale Cogerla Claro Darle al botón Ok Me tiene que activar el ojito Vale Ya está No podemos hacer nada más Ahora El pedestal Creo que lo necesitamos otra vez ¿No? O sea Reiniciamos el pedestal Para Ahora Ahora Las del pedestal Las pones atrás otra vez Vale Sí Porque ahora Hay que formar el símbolo Ok Claro Y ahora Es Coger la que está en la puerta Y ponerla A la izquierda Para que se forme El dibujito Y una vez se forme El dibujito Hay que hacer algo más Para obtener La otra Creo ¿No? Vale Ahora Aquí ¿Verdad? Lo he hecho Lo he hecho Es que lo he visto Me he fijao Y ahora La esfera de destrucción Creo que se pone En la puerta ¿No? Ah Pillo la esfera Y subo Con la esfera Subo con la esfera No la pongo en la puerta Esta Es arriba Vale Ok Aquí viene lo complicado Aquí viene el otro mini puzzle ¿Con esa esfera ¿Qué hago? Vale Perfecto Desbac Un abrazo Empuja todo Vale Ahora No la veía Ok Si Hemos completado El puzzle Entre comillas Pero ojo No lo hemos completado Del todo Ahora No Ya ya No Si entro mal Si entramos por la puerta Terminaríamos la prueba Y no tendríamos El objeto que nos dan Con la esfera Ahora tenemos que hacer algo Pon la esfera Vale Pon la esfera en el pedestal Lo cual tiene todo el puto sentido En verdad Y ya está Bien Muchas gracias a Tifo Y eso que este me dijo Es difícil No sé qué Y yo dije A ver No lo recuerdo tan difícil Este no Cuando lleguemos a Macalania Más adelante Ahí sí que voy a necesitar Vuestra ayuda 100% O si no guía Porque ese Es horrible Ese sí que me cuesta horrores Sí, sí, sí Es de las fáciles Vamos La cosa se complica En verdad Macalania Y luego ya Las otras dos Ya está la pesada Ah pues ya Ojalá Estés ahí Para ayudarme Madre mía Das miedo Bartelo Tú eres la razón Por que me became Guardián En serio El corte de pelo Lleva el mozo Gracias, señor Esto significa Tanto mucho A mí ¿Puedo llamar El guardián personal El Lord Brasca Riffraff? ¿Y tú llamas a ti Un sumonero? Ahí, ahí Estamos Métete, métete Uh, pelea Martelo Innof Métete con ella Lulu Ya estará Me encanta Tío Auro ya tiene un fan Sí, sí Uno dentro del juego Buah Esta Esta versión De la canción Brutal Lulu La revienta Qué ganas Es que te da ganas De cruzarse la cara ¿Sabes? Porque me cae muy mal Donald Aparte De lo en verdad Es un cachopano Lo que pasa es que En este juego Es muy pesado Bueno, para mí malo no Yo me hubiese reído En la cara de ella Espera Tienes que intentar Siguiente Siguiente Uno Siguiente Si algo Siguiente Ahora Esperamos Esto también Es una Guardia Estudio No todos Sumoneros son como Un, supongo Pues no No has tenido Mucha suerte ¿Se imagináis Un juego Condona Como protagonista? Guachaval Siguiente Nunca Seguiré Esta mano De nuevo Por favor Me toquen con esa mano Y la voy a retirar ¿Cuánto tiempo? Seguirá Seguirá Su tiempo Me ha conocido Señor Arryn ¡Ese Señor Arryn! Mira Es para cruzarte La cara Desgraciada Lulu Menudo personaje ¿Qué? Lulu Stop Te pega una collejada Con la tete Izquierda Y te come En la derecha Sin querer Joder ¡Hala! Se le ve el culo Es verdad Espera Aquí Vale Llévate a la No Lo siento Pero no Vamos a hablar Con Timari ¿Será Golza? Hickspot Shut up Wait No No Pero si te he vencido ¿Qué me estás contando? Vale Me voy de aquí Es que hay que irse Para activar El He visto Exato Caral Exacto no es que vayamos en taxis, a ver. Que es que, que asco de tía, si si envidiosa, golfa envidiosa. Vale, tenemos a Ixion, nadie lo ha pedido, así que se queda así. Los que no pidáis se quedan así, o sea, se quedan con el nombre, aunque no me gusta el nombre de Ixion. A ver. Vale, pues ya está, ya tenemos otra invocación. A ver si la puedo enseñar en combate, que coincida que la puedo enseñar. No matter how dark the night, morning always comes, and our journey begins anew. Que bueno. No matter how dark the night, and our journey... Que profunda eres, Lulu. Vale. Dana has left. Isaru, too. Dana ha... ¿Pero ya partió? Pues sí que ha conseguido la rápida invocación, la cabrona. Si, si, ya está. Me voy de aquí. Ya la ha conseguido. Bueno, vamos a buscar a Ixion, entonces. Debe estar dentro. Si es el Seymour que le da el coñazo. Si, si, Seymour es un acosador. Seymour es Skinner, y el Bartello es Van Simpson. Joder, macho. Comparaciones ahí. Supongo que esto es un saludo, entonces. ¿Huh? Estoy dejando, vuelvo a Besaid. No puedo estar aquí comiendo el pan del templo para siempre. Soy uno de los únicos cruzadores todavía aquí. Estás dejando, Ixion. Estás dejando, Ixion. Estás dejando, Ixion. Vale, Luna creo que... O sea, Luna. Luna. Sabía que estaba en una de las habitaciones. Aquí está. Estaba trabajando hasta la mañana. Haciendo a la maldita. Haciendo a la maldita. Haciendo a la maldita. Supongo que voy a dejarla dormir por ahora, entonces. Pero flipo, ¿sabes? Yuna se sobreexplota, vamos. Y Donna se toca la seta. Y luego te da los cojones de decirle a Yuna que no es buena invocadora. Anda, vete a cagar. Y el Isadu ese se ha tirado también. No ha hecho ni envío ni nada. Lo siento. Es que... Voy a estar listo de pronto. Un momento. No te preocupes. Está bien. O sea... O sea... Es que es bestial. Es en plan... ¿Qué haces, Yuna? Está lista en un momento. Y se sienta. O sea... Hola. Lo sé... Ponerle una maletita o un algo. O sea... Mira, mira como Curly. Yo, Sleepyhead. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Por favor, perdíame. Realmente, no hay rush. Aquí. Tu pelo. Un suminero con malos caballos. ¿A qué al mundo viene? Podrías haberme acercado. Uh... Te llamamos a ti, pero con todo ese señor... O-Ring... ¿Qué es hoy? ¡Todos están pegando a mí! ¡Oh! ¿Tienes también, Sr. Oren? Una vez la señora Yuna fijará su cabello, nos quedamos. Yuna está agobiada. ¡Hostia! No había realmente raro así en un largo tiempo. Solo fue después que me entendí. El único que estaba realmente raro, entonces, fue yo. Raro debería haber sido la única cosa que los mantendrían. ¡Buah! La musiquita, es que la musiquita esta me encanta. ¡Buah! Yo en este momento flipé muy duramente. Es que es una pasada. Es una pasada y ya está. ¡Maravilloso! Vale, pues ha sido rápido, en verdad. ¿No llevamos ni una hora? Vale. El tome de gemos es la pura verdad. ¡Madre mía! ¡Oh! Gracias por el arma. Monje guerrero. ¡No, hombre, no! ¡A la barda! ¡Barda! ¡Buah, chaval! ¡Estaque físico más 20! ¡Mola! Los legionarios parecen estar profundamente arrepentidos. Por eso hemos decidido abrirles nuevamente las puertas del templo. Ellos también son hijos de Yevon, no podemos abandonarles. Cuando necesites cobijo, cura el templo y te recibirá con los brazos abiertos. Si me das otra poción, a mí me has ganado ya, eh. Vamos, alabado sea Yevon. No podía dormir. Entonces el sacerdote me dijo, no pierdas el tiempo lamentándote. Mejor reza. Tenía razón. Madre mía. Toma ya. A mí me tomé esos objetos, todo está bien, eh. Lady Yuna. Tienes que estar exhalada después de trabajar tan difícil la noche. ¿Estás bien? Me siento que he restado suficiente. Pero, gracias por tu gentilidad. ¿Estás también huyendo? Sí. Primero cruzamos el flujo de la luna, y luego vamos al norte en busca de chocobos, para reemplazar a los que hemos perdido. Una vez que encontramos chocobos, nuestras fuerzas montadas vuelvan de nuevo. ¿Huh? ¿No te pierdas alguien? Capitán. Espera por mí. ¿Qué te llevó tanto tiempo? Nos vamos a ir. ¿Quieres que me quedara con chocobos? Lady Yuna. Te deseo una buena fortuna. Elma. Clasco. Vamos. Ma'am. ¿Eh? ¿Puedo descansar un seco? No hay conflictos. Las otras montañas. Madre mía. Pobre... Claro. Pobre Clasco tío. Creo que ese puede ficharlo. Sí. Sí, creo que sí, pero da igual, no vamos a jugar a Blitzball, no voy a flichar a nadie, joder, estaría hecha polvo, joder, estaría hecha polvo, vale, vale, ya lo he pillado. Waka, ¿qué haces, Waka? Madre mía, Waka, ¿qué haces? O sea, mirad a Waka, por favor. O sea, ¿hola? ¿Qué haces, tío? ¿Estaba haciendo ahí boxing? ¿Qué estás contando, tío? Vale, al río de la luna. Zona que me encanta porque es que es preciosa, preciosa. Bueno, primero tenemos... Sí, en verdad esto es el río de la luna, pero es la parte fea, vamos. Sí, sí, por eso, tío, que no te preocupes. A ver. Por culpa de una herida, no puedo andar. Siempre he luchado a su lado, por eso quiero que volvamos juntos al pueblo. Cuando vuelvo al pueblo, dejaré la legión. He comprendido que nuestra lucha es inútil. Acaso el plan no puedo andar. A ver, vamos a ver. Coño, que quiero ir por aquí. Hay un cofre. Toma ya, esfera llave número uno. No te metas con sí. 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 Vea, uno de los amigos de Kimahri, se ve justo como él. ¿Qué? ¿Qué? Ambos siguen summoners en todos los cuatro. ¡Hornles! ¡Hornles! ¿Vas a insultar Kimahri? ¡Firme! ¡Vamos a insultar, pequeño Kimahri! Y la música sí que es una pasada. Los summoners desaparecen. Nunca se vuelven. El siguiente será el summoner Kimahri. ¡Pierre Kimahri! ¡Horla su horn! El siguiente será el summoner. ¡Firme Kimahri! ¡Hornles! 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 ¿Aquí 2... ¿Tienen algo contra ti? ¿Qué? ¿Están solo pegando a ti? ¡Kimahri se va a desplegar con ellos! ¡Y me voy a ayudar! ¡Kimahri solo! Pero... ¡Ah! Es el problema de Kimahri. No te interesa. Es una regla. Estoy preocupada. Dejamos a los problemas de Ronzo, ¿sí? Eso es lo que siempre ha sido. Quiero decir que estoy preocupada por esos summoners desapareciendo. No solo desaparecen en el aire profundo. Hey, si somos guardianes hacemos nuestro trabajo, no hay problema, ¿verdad? Confidiente. ¡Sí! Dejé al invocador. Es que no me toquen los cojones. Desaparecen porque serán pocos invocados, pocos guardianes o lo que sea. A la dona esta se la podrían llevar a tomar por culo. Asquerosa. Fue Thanos que dio el chasquido y desaparecieron los invocadores. Sí, sí. Desde luego. Ha coincidido, coinciden las líneas temporales, ¿no? Y que se compre un pantalón decente. Sí, sí. Una falda que tape más, no sé, o algo. Vale. Atentos porque se viene otra pelea difícil. Bastante. Nos reunimos de nuevo. He oído que has participado en la operación Mihin. Viste que Machina no es la respuesta. En el final, solo summoners pueden esperar a Sina. Yo eso ya lo sabía, ¿sabes? Tú eres correcta. Tengo que entrenar más. Tengo que ayudar con eso, si te llaman. Propongo un contesto de eones. Un contesto amable, por supuesto. Estoy lista. Ese es el espíritu. Pero antes de empezar... Fíjate que siempre te cura a los eones. Bueno... ¿Vale? Esto es opcional, pero... Vale la pena, eh. Vale. Flipa. Ni se menea la tía. Invoca un eón sin menearse. Pa' que veáis lo cheta que está. Me super fácil. A ver, super fácil. Si tienes bien entrenados a los eones. O empanadas por el tamaño. Calle cualquiera eón que quieras. Ok. Eh... Atuna... O Ifri. Eh... Con... La parte buena... Que ella solamente va a invocar... A Ixion. ¿Vale? Entonces... Tenemos que cargarnos a Ixion con estos dos. Voy a... Arriesgarme. A coger a Valefort. Atuna, ¿vale? Porque... Como tiene magia aqua... Pues le haremos pupita. Pero... Aún así, cuida ahí, eh. Con su eón. Ah. Vale. ¿La magia aqua? ¿En serio? ¿No le hace pupita? Bueno, algo le da. Mierda. A ver. Si me está pegando una paliza. Que voy a prender. Vale. Al siguiente turno... Va a ser el aeroshock seguro. No. A ver. Vale. Ha hecho dos ataques normales. No. No. Joder. Voy a defenderme un turno más. Vale. Hace tres ataques y aeroshock. Nos va a matar, en verdad. Porque... Madre mía. Hace tres ataques normales y aeroshock. Son las empanadas que hacen la antena de Ones. Es la dama de leche. Por eso lleva las orejas. Madre mía. Que agresividad. Nos ataca su vez. Ha ido mal, eh. Ha ido mal la cosa. No esperaba que fuese así. Eh... Meteorito ardiente no. Vale. En teoría el siguiente turno tiene que hacer aeroshock. Bien. Tres golpes y aeroshock. Nos defendemos aeroshock porque... Cuida ahí, eh. Mierda. A ver... Fíjate que este On ha utilizado el hechizo prisa. Porque él puede usarlo pero Ancient y Una no. Si tenés el Command a diestra del menú podrás enseñar la habilidad de Nua a los eones. Por ejemplo, si a Tuna aprende cura podrás recuperar la vitalidad durante la batalla. Ya. What? Oye, eso es trampa ¿Por qué me has hecho a Aeroshock ahí? What? Wow Mierda Me revienta A tomar por culo Hemos perdido, eh, la batalla Y lo malo que no te dejan reintentar Me cago en la puta, chaval No es tan fácil A ver, es fácil, entre comillas, si llevan los Si llevan los turbos cargados Si llevan los turbos cargados En los eones es fácil Pero, ¿qué pasa? Que nosotros no estamos haciendo Baterias aleatorias Entonces no podemos cargar el turbo En los eones Tifrit frito Es que a una ensalada Le dañales a tú Ni mejora Como que ensalada A ti, frito No le esperaba ganar, sinceramente Aún se está muerto Aún se está muerto detrás de los ojitos Pero tienes espíritu Aquí, tu prensa Venga, lo No se da premios igual Aunque no sean los mismos premios Vale Has obtenido el objeto alma de invocador Ok Lo que os decíamos Eh, pues Enseñar habilidades A los eones Lo haremos, eh, lo haremos Tenemos objetos Por lo menos Los de curación Le podemos enseñar cura plus A león No, esas cosas Vamos Los grises no se pueden Y los blancos sí Básicamente Por su especial Hay algunas habilidades Que no pueden aprender Pero en general Todas Estudie, Yuna Y crezca fuerte Es que hay una cosa Que lo dije al principio Eh, los eones No solamente ganan parámetros Con Yuna Sino que Cuanta más batallas consecutivas Hagas con los eones Creo que hay un tope De 200 batallas Más, eh, estadísticas Tienen los eones Mis eones son de viluchos Yo en una partida normal A ver gemir La gano siempre Pero En esta partida No puedo Es que no puedo Con esta El piro plus Deberías ponérselo A Ifrit Y no a este Que no se lo he puesto Que eso era el tutorial De hecho Mira Nos han matado Pero bueno Vale Ifrit Penalty 3 Claro Es que tenemos De hecho Es una pasada Fijaos Todo lo que podemos Enseñarles Esto no Porque no tenemos Objetos estos Libra 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 no la quiero Para nada Premonición Bueno Concentración Afinar puntería Vale De aquí si acaso Me vale la pena Penalty 3 Bueno No se si vale la pena Pillar algo Pues yo Yo no gano nunca Yo quiero jugarlo Pero no Se si al destino Al original Que lo tengo Ya ya Yo también lo tengo Pues al que tú quieras Duerme silencio Y ciega a un enemigo A un rival Durante 3 turnos Bueno De momento No le voy a enseñar nada Porque Que no me vale la pena Pues ya está Nos ha pegado una paliza Belgemin Es que no te dejas repetir El combate O sea que Es lo que hay Se viene Se viene Fijaos Que preciosidad Esto si que se rió De la luna Este es el flujo Estos son los lujos Estos son los lujos Estos son los lujos Estos dicen que Las flujas de las flujas 集en aquí Cuando la noche caja The entire river Glows Like a sea of stars Really Hey, I got an idea We're not waiting Till nightfall Ah Hmm Then Once we beat Sin We're coming back Hay un motivo Por el que se callan todos Me parece que Tidun no lo sabe Nosotros Los jugadores Tampoco deberíamos Bueno, yo sé que lo sé Pero que La primera vez Te quedas en plan ¿Por qué nadie Hice nada? Es lo mal lógico Derrotas a Sin Y vuelves Y ya está Para celebrarlo Es que esas caras ¿Shupuff? ¿Es algún tipo de boat? Sí Es que Te quedas en plan ¿Por qué? Es que para mí Hay que rejugarlo Este juego Para ver Para entenderlo bien Yo creo que hay que jugarlo Dos veces Y aún así Me he leído Todo el lore Del mundo O sea De este mundo Vamos Al océano es el mejor Meterle prisa Y su propia magia Sí, exactamente Sí Eso es lo que Eso es lo que Tengo pensado ¿Qué majo a Auron? Que guarda el botijo En el cinto ¿Qué majo a Auron? Sí, sí ¡Wow! ¡Qué majo a Auron! 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 Es que Cuidado ahí ¡Ey! Nuestro amigo Guaca otra vez ¿No lo has visto? Vale, vale No, no, no Pero bueno Ya Ya te anticipamos Que Preparar el pañuelo Vale Doble filo Efecto fuego y frío Esta bandeja No vale para nada Efecto veneno Bueno Para el gumbos Vendrá bien Eh Bueno, a ver No está mal ¿Está mal? Defensa veneno Ese lo equipamos Claro Exactamente No, no, no Aquí los espuelos Ya sabéis que no Que no Que están prohibidos No, no, no No, no, no No, no, no ¿Viste en uno de estos? Bueno Just once Ten años Hace Con Kimari ¿Recuerdas? Shupov Shuk Una Falle en agua Shupov Scoop Una Con Long Nose Una Jump In Three More Times For Fun Kimari Worried Yuna Yuna tuvo divertido Kimari Feliz Yo viví en la ciudad de Bevel hasta hace 10 años. Me moví a ser saved después de que mi padre derrotó a Sin. Kimari estaba conmigo todo el camino. ¿Bevel? Es la mayor ciudad en Spira. El templo principal de Yevon está ahí. ¡Vamos! 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 Bueno, necesitas... ¡Qué bien están las voces! Es que es una pasada el doblaje. ¿Huele a aceite? Madre mía, ¿qué dices? Claro. Sí, sí. Habla del momento. Hola, mis peces son muy buenos. A ver qué vendes. Escudo depurativo. Para el veneno. Muy bien. De momento no, pero me vendrá guay. Luna... ¿No vale la pena eso? ¿El azar relajante? ¿El azar relajante? ¿Defensa piedra? Vamos a dejarlo ahí. Ese. Mmm... No. Mmm... Sí. Ese sí. A ver, yo sé que es verdad que intento que penséis un poquito las cosas que suceden en el juego, pero no doy spoilers. Cerca de aquí han visto algunos salved. Ten mucho cuidado y no bajen la guardia. Los salved tienen los ojos verdes y las pupilas con forma de espiral. Si ves alguno, avisa. ¿Me compras algo? Joder, macho. Aquí todo el mundo te vende cosas. Escudo... ¡Eh! ¿Este lo tengo ya, el anillo depurativo? Bueno, lo compro. ¿No? ¿Vale? 10 años. Ah... ¿Una lección de historia? Mmm... Espirales. Jack vio a su primer chupuff aquí. Sorprendido. Lleguó su blade y la golpeó. ¿Qué? ¿Por qué? Estaba lleno. Pensaba que era un fiend. Es que es un pedazo de bicharraco, ¿sabes? Nos ofrecimos todo el dinero que tuvimos como disculpa. Jett nunca lo tomó de nuevo. Pero pareciera que el chupuff todavía funciona aquí. Incluso después de 10 años, Spira no ha cambiado. Realmente. El lugar parece resistir al cambio. Tendrá algo inusual. Tendrá algo inusual. Está muy bien. Montar en chupuff es gratis porque el templo cubre los gastos. Debemos estar agradecidos al clero porque ayuda mucho al pueblo. Oye, es gratis, eh. No está mal. Algunos dicen que esa máquina es sacrílega, pero no tienen ni idea. Esa máquina está permitida por el clero. Debe ser diferente de las otras. Ojo, eh. Que hay excepciones. Ojo. Una máquina que te sube a un chupuff está permitida. Una máquina que dispara no está permitida. Viva el clero. No, no, no. No creo que eso. Es una mala idea. Sí. Por favor, te pregunto. Imposible. 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 ¿Qué pasa? Este hombre no dejará a nuestro chupuff en el chupuff. Ah. No. Por favor, te pregunto. Es muy grande. No es justo. No es justo. No es justo. Él tiene un punto, pero... Entonces, ¿qué? ¿Nos dejamos él detrás? Sí. No dije eso. Solo... No es bueno. Tenemos que encontrar otra forma. Tenemos que encontrar un ford donde podamos cruzar. Sí, capitán, señor. Pero eso va a durar días. No, por favor. Ahí es una will. Ahí hay un camino. Oh, Dios mío. Es nuestro capitán. Ahí. Ahí hay una will, ahí hay un camino. Esas palabras quedan conmigo. No me entiendo cómo está el capitán Lucille. Claro, es que Tidus, el diálogo lo hace en pasado siempre, si os fijáis, mola, mola mucho. Rirar un chupufo no es tan divertido. ¿Qué poco sabes? Algunas cosas son las cosas que me han creado. ¿Verdad? Aunque conozca el juego, me encanta hablar con los NPC. Lo que estoy haciendo ahora lo hago fuera de cámara, es que siempre lo hago. Siempre, siempre. ¿Hace tiempo también que no juega a este juego? Hace bastantes años, sinceramente. Hay muchas cosas que no sabemos sobre el chupufo. Por ejemplo, ¿qué come? No come nada. El agua que saca a su chmarras, de alguna manera suporta a sus considerables verdaderos. Algunos teorizan que comer pequeños organismos de agua. Y eso es lo que dicen, es eso. Tal vez te gustan. Los alienígenas estos de azules. Hmm. El chupufo de hantelers pertenece a una raza de adornos de agua, conocido como el High Pelo. El maldito Mechel, ya ves. Ellos pueden ser lentos en la tierra, pero en el agua, son rápidos como peces de azules. Si, y es raro que no jueguen a Blitzball los ni pelo. Pero la disposición de la lackadaisical les trae a los pasados más estrenuos. Y eso, como dicen... Yo creo que... Básicamente, el único entretenimiento que conoces a gente es el Blitzball. Si no juegas al Blitzball, ¿qué haces con tu vida? O sea... Si lo ves tampoco. Como el Shupaf tiene pocas plazas, siempre hay mucha cola. Pero los invocadores les dejan subir antes para que lleguen pronto hasta Narcan. Claro. Fíjate bien a quien le compras, por aquí hay comerciantes que se aprovechan de los turistas. Y yo le compraba a todos. Porque puedo. Quería volver a Bebel en cuanto terminara el campeonato de Luka. Pero como la legión cerró el camino, no pude. Todos mis planes se vinieron abajo. No hay derecho. Buenas tardes, bienvenido a mi tienda. Mis frutos son de la mejor calidad. Vale. Efecto fuego. Claro que lo compro. Efecto frío. Penetración, efecto fuego, efecto frío. Lo compro. Penetración, efecto ceguera. Lo compro. Es un momento. Es carete, es carete. Pero bueno, que me la pela. A ver, ¿qué objetos viene este hombre? Vale. Lo es siempre. Vale. Lo es siempre. Vale. Vale. Los mercantes aquí son Wiley. Yo le compro a todos. A todos. No pasa nada. Me identifico con ellos. ¿Con quién? Con los y pelo. Ni de coña. Creo que podría reclutar solo a uno, pero no recuerdo cuál. Pues por curiosidad... A estos... A estos no se les puede reclutar. No. Tampoco. Pero dices reclutarlos y pelo. No creo, eh. No me suena a mí que se pueda reclutar. No. No. A estos no. Subimos a Shupa. Espera, aún no. Aún no porque se viene... Bueno. Vale. Vale. Uh. Pesadilla. Cuando nos han dado esa alma. Perfecto, veneno. que por aquí se está en el centro. Espérate. Requirtamos al balde de hilo. Ya está. Quiero. Todos aboros. Ah. Ah, pues no sé. Nunca he probado a darle glutado ni pelo. ¡Vale! Se viene, se viene. ¡Vale! ¡Vale! ¡¿Qué?! ¡Woo! ¡A sunken city! La ciudad de Machina, mil años. Ellos construyeron la ciudad en la cima de las bridges, across the river. Pero el peso de la ciudad ha causado que las puertas se colapsa y todo se quedó hacia abajo. Cierto, es una buena lección. ¿Una lección? Sí. ¿Por qué construir una ciudad sobre una rica? Eh, bueno, sería conveniente con toda esa agua allí. No, eso no es por qué. Ellos solo querían demostrar que podían defiar las leyes de la naturaleza. ¿Hm? No estoy seguro de eso. Yéven nos enseñó que cuando la humanidad tiene poder, ellos buscan usarlo. Si no te detengan ellos, ellos irán demasiado lejos, ¿eh? Sí, pero ¿cú también usan machina? Como distanium y demás, ¿verdad? Yéven, él decidió... Que conveniente, ¿verdad? Que conveniente eso. Es que... Es brutal. Esta es importante, aunque penséis que no. Es que es súper importante. Pero súper, ¿eh? Lo que pasa es que no te das cuenta de lo importante que es esta conversación. Sin vino y destruyó las ciudades y sus machinas. La guerra terminó y nuestra recompensa fue sin. Entonces, sin es el culo de dejar las cosas de la mano, ¿eh? Man, eso es difícil. Sí, es. Pero no es como si los machinas son malos. Solo así malos como sus usuarios. Es porque de personas como el Outbed, que cerra todo. ¿Qué podría ser eso? Yo me quedé flipado de niño con esto. Siguiente. Siguiente. Ale. Ya sabéis cómo desaparecen los invocadores, ¿no? Pues eso. Así desaparecen. ¡Luna, te salvo! ¡Boss Time! Me encanta porque Yuna está en su pose de batalla, ¿sabes? A ver qué dice. Vulnerable elemento rayo, si le atacas desde abajo, puntos suspensivos. Vale. Vamos a hacer ánimo con Tyrus. Y habla debajo del agua, que crack. Está tan pancha. Sí, sí. Ok. Con Waka, ataque niebla. ¡Ah! Tiene guardia, vale. No me acordaba. No veas. No asoc Christian. Y acababa deエプ הג Marcada. Vale. Pues atacamos normal. Vale. ¿Cómo ves? Oye? ¿Cómo ves? Bombas de profundidad listas Vale, ruleta de chutes A ver si me sale bien esta A mi nunca me sale bien esta Buah, es que me sale fatal siempre esta Pero quitaremos bastante Y además le anulamos el ataque Antes de subir daños ha sumergido Y ahora ya Auto de ánimo Con suerte no tendremos ni que curarnos Vale Buah, 670 Este ya cae Se acabo El arma eléctrica Para mi es importante O sea, a ver Me sobra dinero Entonces En el juego quiero decir Entonces Me puedo permitir comprar equipamientos Y las cosas Pero es clave tener siempre armas elementales O sea, yo creo que es clave Mierda Mierda Tengo que activar una cosa del programa Joder, siempre se me olvida A ver, no pasa nada Pero Joder Es para que ganen experiencia a todos Básicamente Que no sé por qué Siempre lo tengo Ahora Para que ganen experiencia a todos Aunque no participen Combate Uh, 4 Nier Fenix Y lanza de hielo Perfecto Me encanta como hablan Y mira como se levanta, ¿sabes? Hostia Ay, mira La cara de La cara de guaca Es que está horrible Tío Oh, espera Tienen que ser Más de la operación Mijan Me wonder ¿No dijo Kamari ¿No dijo algo De los sumoneros Desaparece? Ah, así que el albedo está detrás de eso Esas monas de plástico Las monas de plástico Hey, Waka Es no use Complaining About the albed Now, ¿verdad? Vamos a proteger a Una From anyone Anywhere It's that easy That's all I need to know Well I guess so You're right What the fuck is going to do ¿No? 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 Siguiente ya sé cuál es. Efecto freno. ¡Oh! Es que contraataque. Efecto sueño. Efecto freno. Contraataque. Y defensa veneno. Efecto piedra. Muy importante. ¡Hostia! La cacuerda mejor. La víbora. Vale. Vamos a avanzar un poquito en el tablero de esferas. Tenemos nivel 1 además. Que los de estos nos... O sea, los... O sea, el juego. Vamos, que el juego nos ha hablado de nivel 1. Vale. Podemos movernos aquí también. A ver qué habilidad sería esta. Ataque niebla plus. Vale. Lo de nivel 1. Importante. Ah, vale. Porque me tengo que trasladar aquí. Me encantan los... No, no, no. No, no, no esfera maestra, no. Me encantan los emojis que ponéis. Ansias. Ansias, ansias. Tienen ansias. Vale. De esfera de esfera de esfera de esfera de esfera de poder mágico. Esfera de esfera de esfera de esfera... Perfecto. Perfecto. ¿Esa es June? Mmm, ya veo. Es una persona importante. Tal vez por eso lo salve tanto andante a ella. Vale. Madre mía Eh, vale Nos vamos aquí entonces Si nos la dejan irse Pues ya nos vamos nosotros ya Han destruido la máquina Albed Nosotros Desde ahora tendremos que incrementar la vigilancia Para evitar que los Albed campen a sus anchas Los Albed ocultan sus ojos verdes Y agafas oscuras Son unos tipos muy raros ¿Por qué? Para que no les reconozcan Pero al mismo tiempo eso hace que los reconozcan Pero bueno, a ver Realmente solo tienen los ojos verdes los Albed Pobre ¿Pobre quién? Ah, Yuna o O Kimari El Shupaf está descansando Oh, Waka Oh, Waka Que mierda, tiene muy poca cosa Pensaba que en esta orilla no había comercial Arteros Me han achado que el tipo le compra un montón de cosas que no necesito Vende más barato que los otros Pero tiene una mala pinta Ya ves Guardia, Yuna Ya Guardia Sí, sí, pero Yuna está ocupada ahora Por fin he visto a mi hija Hace cinco años que sí me la arrebató Wado Salame es un lugar maravilloso Vale Y con espirales Y con espirales Es verdad Pobre Kimari Ah, vale Dicen que ha llegado Yuna No la he visto Pero comparto la emoción que ha causado su llegada La hija de un alto invocador No podría haber nadie mejor Nada, nada Cosas nuestras Pronto no entenderás Sigo en la legión O me busco otra cosa Quería discutirlo con los del Etero Pero he cambiado de idea Cada uno debe decidir su propio futuro Miyu Esta tía Es una de las mejores porteros del juego Es una pasada Wado Salame está muy cerca de aquí Pero el camino está lleno de monstruos Prepárese bien Es mi deber asegurarme Que los viajeros lleguen a Wado Salame a salvo Me deja avanzar y ya está Ah, vale Teníamos que hacer esto Ahora veréis La reconocéis, ¿no? Y se... Estás muerta Riku Es Riku Riku ha vuelto Vale, vale Ahora atentos, atentos Yo me quedé boca abierto Es verdad Tiene los ojos en espiral Es que es verdad Riku ¿Tienes Riku? ¡Hey! ¿Estás bien? ¿Cómo has estado? Terrible Sí, no te pareces tan bien Vale, ahora vais a flipar Tú me atacaste, ¿recuerdas? ¿Eh? ¡Oh! ¿Esa Machina? ¿Eso fue tú? No, a mí tampoco me gusta Flipo Oh, eso me da realmente, ¿sabes? Ese gran monstruo Espera Pero tú atacaste a nosotros Es más mona No, no No, no No es exactamente lo que piensas No, esto me dieron Alza BARBESBESBESBESBESBESBESBES estasmon lo mejor de todo es que wakka no le ha mirado a los ojos y no sabe que es un albert y ok wakka what there's something we need to discuss oh good girls only right sorry wakka vale buenas noches lechuga que vaya bien la cena y que aproveche sir orin i would like riku to be my guardian show me your face look at me oh ok open your eyes as i thought um no good are you certain a hundred percent so anyway can i if yuna wishes it yes i do riku's a good girl she helped me a bunch mhm well i'm for it the more the merrier right oh then i'll just have to be the merriest hmm it was strange even though wakka had always hated the albert riku at your service he never realized riku was one of them ojo eh ojo osea pa que veais osea wakka no se cosca de que riku es un albert sabes es en plan en serio es que me encanta wow mirad que mona ella vale a ver riku por cierto eh bueno aquí si hiciésemos el camino un poco a la inversa podríamos meternos donde yuna básicamente magia blanca pero no 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 me interesa riku tiene su propia selección de hey espera virlar bueno a ver realmente no me voy a meter en este fregado pero virlar está muy bien para tener dinerito pero nosotros como nos sobra pues bueno y aquí nos podríamos meter donde donde kimari no donde lulu osea que vamos a pasar de la esfera nivel 1 porque no conviene he hecho que hay una esfera nivel 3 que lleva bueno oye ni tan mal no pasa nada son parámetros eh tampoco pasa nada por meterse aquí y vamos a esfera de defensa mágica la esfera de poder mágico se la vamos a dejar a lulu vale vale garra vale de momento los turbos con riku lo mismo que con que con todos aunque aquí vamos a poner al 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 participar en la batalla vale vale básicamente nos dicen lo de robar que si hay cofre pues robamos alma de boom la alquimia este turbo es el más puto roto de lo final fantasy vale combina sus objetos pero es que claro aquí podemos hacer muchas combinaciones vale no las almas de no las almas de boom no las vamos a combina vamos a combinar dos granadas masa líquidas masa líquida vale mira 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 ya está ya está wu 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 o sea ya os digo Riku es el puto personaje más roto de todo el juego, es que es, es demasiado, es demasiado. De hecho yo nunca he sabido usarla muy bien y el turbo que tiene es guau. Es que no hay palabras hacia el lado. Al principio es bastante debilucha, pero vamos, que la turbo, o sea, Riku es para usarla con los turbos y ir robando y eso. Pero bueno, aquí robaremos a los jefes solamente, claro. Aquí solo podemos robar a los jefes, al no haber batidas aleatorias en la putada. Aunque realmente podría hacer una cosa, que a lo mejor lo hago, me conviene. Bueno, no, da igual. En las máquinas estas que hay, en los paneles, hay enemigos. Pues robarles ahí, pero no... Bueno, llegado el momento ya... Ya meteré lo que te ha de meter el truquito, de momento nada. Aún así la puedes usar para curar y otras cosas, dos pociones o cola de fénix y poción. Nada que no hay combinaciones. ¡Gracias! Seymour tiene un negocio muy importante con la señora Yuna. ¿Un negocio conmigo? ¿Qué sea lo que podría ser, me pregunto? Por favor, ven dentro de la maná. Todo será explicado. Por supuesto, tus amigos también son muy bienvenidos. Tuve nuestras brazos, ¿no? Ah, casi me olvidé. Y ahora que tenemos a Riku, podemos crear, o sea, ponerle habilidades y demás a las armas. Básicamente. A ver, el tutorial me lo salto. Básicamente necesitas X objetos, como a la hora de adiestrarleones, básicamente. No tiene mucho misterio. Aquí, lo que decía, aquí en los paneles, pues eso. La música de Guado Salam es una pasada también. Con respeto. El maestro es también el gran precioso del templo de Makalania. Así que, él administra tanto el templo y los asuntos de Guado. Gracias por destrozar la máquina y los salve. Me alegro mucho, no puedo verle ni en pintura. Es que, son racistas entre ellos, básicamente. No, de momento, nada. Ya, ya nos hablarás de ello, ya. A ver, señor, nos dejas pasar que quiero hablar con ese. Bueno, da igual. No quiero reposar. Es que me hace gracia que te ponen lo de reposar. Ahí al lado tienes una esfera del viajero con la que te curas también. ¿Para qué voy a reposar? Es lo mismo. Los Guados y los monjes guerreros vigilan el camino. Me parece muy bien que una de sus fuerzas por el bien de Espira. Espero que la legión también colabore con ellos. Vale. Más avance. Vale. Vale. Por aquí. Vale. Vale. Vale, al fin vamos a aprender las magias estas A ver si las aprendemos Porque, joder, ya es hora De que Lulu tenga las magias estas Y Kimari, vamos Aquí dando la vueltita Se puede tirar la vida dando la vuelta Vale, lo de reforma Podemos crear armas O jabal... Bueno, crear... No O sea, fijaos Con esfera de retorno Iniciativa Efecto veneno, sembrar, sembrar Ataque, contraataque, evade y ataca Es que me parece brutal Que solamente cueste Una mierda de... De esfera warp Es que es brutal Y cuesta nada Es que cuesta nada Me parece Vale, y ahora, fijaos Defensa veneno, tal Autopanacea Necesitamos aquí cositas, eh Pero... Podemos hacer de momento Lo de... De esto De... O sea, mola Mola, mola Piro Plus Vamos a ponerle Piro Plus Por ejemplo a Ifrit El alma de Boom Pues para Piro Plus Básicamente Y rompe coraza en verdad A ver, cuánto cuesta No cuesta nada Rompe coraza Que aprendan todos rompe coraza Me parece genial ¿Qué te has perdido? Eh... Que tenemos a... A Riku En el equipo Básicamente Se nos ha unido Y... Bueno Poquita cosa más Que ahora podemos reformar armas Y eso Y estamos en la ciudad De los Wado Wado Salam Básicamente Vale, vamos a hablar con Maechen Háblame del Eterio Wado Salam Exacto Háblame del Eterio Es que Riku es una pasada Ya, ya lo veremos el Eterio Para que lo entendáis bien Luz y los son insectos No son insectos No son insectos Hay las luces Ves Cuando un fiend muere Importante dato Los pequeños son responsables por varios fenómenos Fantásticos Vesiones del pasado Sfirs Fiendos Estos son todos los que los pereflos hacen En realidad Los pereflos tienen algo a ver con aeons También Los sueños de la fe llegan a través de el espíritu del suminor Y lo que es inreal se vuelve real para todo lo que se ve O quizás no ¿Quién sabe? ¿Qué es lo que se ve? Y lo que es lo que se ve ¡Qué puto maechen de los cojones chaval! Lo que acabas de soltar Dios mío Los que conocemos el juego ya Madre mía se me ha Me emocionó y todo ¿Qué me estás contando tío? Bueno a ver Yo realmente maechense Sé por qué sabe eso el cabrón de mierda Pero que te lo suelte así Madre mía En serio Qué fuerte tío Qué fuerte Nunca dejará de sorprenderme a mí este juego Me parece a mí Qué bueno Qué bueno Pero a ver En breves palabras Cuando realizan el envío los invocadores Las almas van al etéreo Básicamente ¿Ok? Van al etéreo y se quedan ahí cuando la gente va y tal Pues Pueden ver a los muertos y hablar con ellos y todo Ya lo veréis Está muy chulo lo del etéreo Es una pasada Y lo otro que ha soltado Maechen Pues bueno Me voy a callar porque no es momento de hablar de ello Pero Pero que Maechen sabe muchísimo Muchísimo Sí, sí Mejor no lo digas Vale Vuelvo enseguida Tengo que ir al baño Ahora vuelvo Y Bueno en verdad Dame un momentito porque tengo que ir a darle comer a los gatos Tengo que ponerles pienso y agua Nueva Así que vuelvo enseguida Bueno vuelvo en cinco minutitos ¿Vale? Más o menos Ahora Bienvenido ¡Vale! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No me encanta. Kimari not like Mr. Seymour. I love you. I love you. Why? This guy is just a priest, right? Those with power use that power. Maesters have power. Wait. I love you. 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 Two. I love you. Lord Seymour. She's going to see with the two races together… ¿Timi? Por favor, hazte a casa. No hay descanso. Por favor, mantenga esto corto. Yuna debe descanso. Perdóname, ha sido un largo tiempo desde que he tenido invitados. Lady Yuna, de esta manera. Ya, la voz es asquerosa. Totalmente. Esta esfera es una reconstrucción creada de los pensamientos de los muertos que viajan al Padre. Vale, adivináis, ¿verdad? Esta es la Zanarkand en la que... En la que vivía Tyrus, claro. Qué casualidad, ¿no? Es que... Es que está tan bien hilado. Pero es la misma, es la misma, Zanarkand. La gran y maravillosa Machina City, Zanarkand. Una vez vivía en esta metrópolis. ¿Quién es? Vale, ahora vais a descubrir un nuevo personaje. Por tanto, la reda alCTOR, que es el cuento de EYEN. Yuna... YUNALESCA. Lapera... Yua! La primera persona. Seleven que conozco a los Resistance. Yuna levesca. Ellos han esperado la vida y salvar... Junalesca Lo curioso es saber quién es el padre de Junalesca. Eso es lo más gracioso de todo. Madre mía. Y aquí Simón le estará diciendo a Juna y vais a alucinar. La cara de Juna. La playa. O sea, es que las expresiones de Juna a día de hoy incluso lo dicen todo. De lo que la habrá soltado a Simón, ¿sabes? Bueno, ahora no os lo dirá en la propia Juna, claro. Pero fijaos, fijaos, fijaos. Tengo que lavar la cara con agua. Bueno, no tengo que beber un poquito de agua porque... Mira, mira. ¡Guau! Tu cara está en rojo. ¿Estás bien? Sí, ha envejecido muy bien. Sí, sí. ¡Ech! Todos los sumoneros se encargan por traer paz a Spira. Pero esto significa más que solo derrotar la maldita. Ella debe deshacer la sufrimiento de todos los Spira. Ella debe ser un líder para los pueblos. Que orgasmo, ¿no? Yo propuse a la señora Juna como la maestra de Yemen. Spira no es una playa. Un momento de deshacer puede amecer un público, pero no cambia nada. Incluso así, los actores deben tocar sus partes. No hay necesidad de responder de pronto. Por favor, pensé en eso. No hay necesidad de responder de pronto. Madre mía, el señor... Hostia. ¡Qué duro! Pero... Es el teatro en su día, pensé. Por Dios, que se haga cucha y le parte la cara a Seymour. El puto Seymour saltando spoilers, tío. Me cago en tu raza. Joder. Y yo de niño... Madre mía. Yo... Madre. Yo no pillaba ni una, ¿eh? Joder, el puro Seymour, chaval. Guau. Qué asco de tío, ¿eh? De verdad. Vale, ¿aquí? ¿Me dejan entrar? ¿No? Ah, vale. En la sala de... Vale, y estos son sus parientes feos, pero feos, ¿eh? Feos de cojones. Ok, al fin podemos explorar Guadosalam. No me tendría que... No, no, no vamos a hablar ahí. No. Voy a pasar de todos vosotros porque quiero explorar Guadosalam. Déjame en paz. A ver. Encima hay cofres y cosas. ¿No eres Chirus, el jugador del Office 8 Outro? Desde que te vi en el campeonato has seguido tu carrera. ¿Por qué no jugamos juntos un día? ¿Qué revuelos armó cuando los monstruos atacaron el estadio? Muchos de los de mi equipo resultaron heridos. Nos conocen ya, ¿eh? Los Guadosalamos somos un pueblo superior, elegido para proteger el etéreo. Estamos hechos de otra madera, que los numerosos humanos son los ronzos, grandullones, otra madera. Eso decíamos en el pasado, pero hoy lo más importante es tener buenas relaciones con los otros pueblos. Debemos recibir con los brazos abiertos a los ronzos y a los humanos. A veces me gustaría dejar los Guadosloris para jugar en otros equipos. Si me pagaran bien, incluso echaría una mano a los Albert. Tampoco cobra tan caro, ¿sabes? 90 guiles partido. ¿A qué es difícil distinguir a los Guados? A los humanos les parecemos todos iguales. La verdad es que nosotros tampoco podemos distinguir bien a los humanos. Se les distingue, a ver. Tienen un color de pelo diferente y esas cosas, ¿eh? Tampoco es que sean... Y luego Simur es un esperpento. O sea, es otro caso ya. Y las orejas, es que vamos a ver. Me cuesta... ¡Mierda! Joder, que no... Déjame explorar, coño. Es un híbrido, no seas racista. Eso es un mierda. Suena justo como un día pasado, como Oran dice. Vamos, vamos, vamos a seguir con la piscina. Quiero decir, maravilloso. ¿Qué? 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 No hay manera. Tenemos que derrotar la maldita. Romance puede esperar. he sure picked a fine time the latest one on us maybe it is a fine time you serious if my getting married would help Spira if it would make people happy if I could do that for people maybe I should do what I can I never imagined doing anything like this but I won't answer till I know what's right Si claro Un cojón Voy a ver a mi padre y pensar en esto Venga, estaré justo detrás de ti Me pregunté por qué nadie de los otros ha preguntado a Yuna ¿Te amabas a Seymour? ¿Te gusta incluso? Nuestro aspecto es diferente al de los humanos Pero lloramos igual a nuestros muertos A Wadwosalán llega gente de toda espira Que siente nostalgia de sus muertos A ver Humanos, humanos Un invocador de sus guardianes No será... Jejeje What the fuck, tío ¿Qué le pasa a usted, señora? Dicen que la hija del alto invocador Braska Participó en la operación Migen Junto al venerable Seymour Si Yuna se casa con nuestro líder La recibiremos con los brazos abiertos ¿Debéis de estar... Des... Riñonado? ¿What? Caminante arribado de una lejana con... ¿Ah? ¿Fablar? ¿What? Saber que me dirijo a vos en el antiguo Wado Desconocido fuera de esta contrada ¿Qué me estás contando, tío? Incluso aquí somos unos pocos Carcamales los que conservamos nuestra antigua lengua Nuestra forma... Nuestro modo de fablar tradicional se está perdiendo Madre mía, el señor Qué patadas al diccionario, chaval Forastero, disculpad que os... Fable en la antigua lengua de esta villa de carcamales Madre mía, el señor En tiempos idos, fablamos así Más cuando el finado, Gizcal fue nombrado venerable y trajo el dogma de Yevon a nuestra contrada Las palabras de... Giza antigua comenzaron a caer en el olvido ¿Cuánto es factio? Madre mía Los viejos insisten en seguir hablando la lengua antigua Les hemos dicho que es de mala educación Que a los visitantes les cuesta entenderles, pero... Cosas de viejos No se lo tengas en cuenta, eh Bueno, pues como los pueblos de aquí Que la gente se pone a hablar... O les sale a las pelotas Pues eso Lo mismo es Vale Tienda, tienda Esta es una tienda Eh, o acá, como no Oh Oh Charlemos Ya Bueno Ser más honrado que los Guado No sé yo hasta qué punto, ¿sabes? Mmm Ah Uh Caes sin letal Pero no sirve de nada Es como una especie de castellano antiguo Da gusto porque la traducción no hicieron bien Pusieron castellano antiguo Y no da patadas al diccionario Esto fue real en algún momento de España Pues es muy feo, es muy feo Compara precios Es que, o sea, hola O sea, le pillo algo A... A... A Riku Para pillarle algo Más loco Mira Sable más loco Es así Es una mierda lo que tienen aquí esta gente O sea Así de claro Tienen lo mismo A ver Por comparar, ¿eh? Cállate y muestra Vale O Aka lo vende al doble Cada mierda, hijo puta ¿Sabes? Ey, uy Meru Te falta algo de historia Del dialecto español Ja, ja, ja ¿Suena mal decir Vuesa merced? Eso me suena Me suena Me A mí me suena mal ahora Igualmente En fin La gente era como era ¿A que piensas que tenemos un aspecto horrible? No te preocupes Los Guados estamos acostumbrados a que nos miren con aversión Para mí los humanos sois mucho más feos Pero más vale que cambiemos de tema Desde que aceptamos el dogma y llevo en los Guados Hemos disfrutado del Blitz Ball ¿No sería fantástico que el Blitz uniera a todos los habitantes de Spira? Madre mía En serio ¿What? Qué feo Qué feo Pues la gente Madre mía Feísimo eso El Etero es un lugar sagrado Está prohibido al mal El Boroto Vale Bueno, vamos a ir al Etero Es un sitio precioso el Etero Ya, ya Me encanta como baila Tilus Y eso es el barrio que nos vamos a ir, ¿verdad? Y Yuna es el viejo de ahí también ¿Tienes que vivan ahí o algo? Hmm Madre mía Madre mía ¿Vale? ¿Verdad a ver cuando llegamos ahí? ¿Verdad a ver? ¿Verdad a ver? en el pasado para encontrar el futuro esto es todo lo que está ahí no lo necesito mejor estarías no realmente vas a ver a los muertos es más como tus recuerdos la gente piensa de sus hermanos y los pyrifles reactan a ellos ellos llevan la forma de la persona muerta una ilusión nada más bueno, disfruta ¿qué? ¿te vas tampoco? yo mantengo mis recuerdos dentro ¿eh? las memorias son buenas pero eso es todo nos vemos luego os juro que alucinaríais mi gato abriendo la puerta uno de ellos pero es que le pegan un empujón y la abren tío yo flipo es igual que ahora todos ve bien el espain espanglish espanglish creo que es bueno en fin yo hablo de forma que suenen las cosas bien básicamente no 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 vale ¡Suscríbete al canal! Vale, ahora es cuando vais un poco a alucinar. Bueno, a ver, vamos a hablar con Kimari. Con esto, ¿vale? Supuestamente, este se parece a Tidus. O sea, ¿Hola? ¿Hola? ¿Cómo coño se va a parecer a Tidus? Este hombre, se ve mucho como tú. Se apareció, viajando con él, pensé que tal vez estés vivo en algún lugar, ¿eh? Pero, entonces, aquí estás en el avión. Creo que tu lugar está aquí. ¿Entonces? ¿Cómo has estado? ¿La espada del hermano? Oh, ese hombre que te dije... Le doy tu espada. Lo gusta. ¿Ah? ¡Wow! Sí, yo creo que es más loyo personalidad. Pero claro, aquí solo pueden... O sea, no hablan con los muertos, los ven. Solo pueden verlos. Él está muerto, y yo todavía vivo. Venir aquí realmente hace eso claro. Me debería enfocarse más en lo que tengo que hacer ahora. ¿Qué? ¿Qué? No estoy ni siquiera de lo que estoy diciendo. ¿Tienes decirte que deberías dejar Chapu detrás? Estoy seguro que él era un buen hombre, pero no hay otros. Hmm, eso es una posibilidad. Hmm, ¿qué tal con Wakka? ¿Qué, ¿me? Con Wakka? Sí, dos dos se encuentran bien. Se encuentran bien no es suficiente, ni tan cerca. Oh, perdón, es mi error. Eh, sí. Sí, sí, lo de Lulu es... No sé si ni siquiera. Sí, sí. Lo de Lulu, uno de los que pones a alguien a alguien a alguien. No sé si es lo mismo. Por favor, uno de los que pones a alguien a alguien. Sí, sí, lo de Lulu es... ¿Por qué no intentes llamar a alguien? ¿Por qué no intentas llamar a alguien? Eh, Lulu, ¿que no vas a estar con Waka? Ya te lo recuerda de ella. Tú no te preocupes que yo te lo recuerdo. So, uh, tranquila. He decidido... Oh, ¿verdad? Eso es bueno. Recuerdo cuando era apenas 7 años, en Bavelle ese día. Mi padre había derrotado a Sin, y toda la ciudad estaba fuera en las calles. Todos estaban ríos. Todos parecían tan felices. Si me derrotado a Sin, eso haría que todos se feliz, ¿verdad? Tengo que hacer lo que todos quieren, no solo lo que quiero. Vamos a volver. Tienes que decirle a Seymour. Antes de eso, llamar a Sir Jack. Dicelo un intento. No te preocupes. Él no va a venir. Intentando no pensar en mi viejo, me hizo pensar en él, por supuesto. ¿Sei te dijo? No está aquí porque no está muerto. Él es Sin. Eso significa que está vivo, ¿sabes? ¿Qué si mi viejo es Sin? ¿Qué diría yo a Yuna? ¡Todo bien! A todos en Spira. Espera, ¿por qué debería tener que arruinar por él? Me gustaría nunca verle otra vez. ¿Qué es lo que hace que te odiamos por él así? Todo lo que hace que me hace me llorando. Esa es su culpa que yo y mi madre... ¿Mamá? Esa es ella. Esa es muy hermosa. Pero... Espera. No uno nunca ha hecho la envidia para ella. Ella debería aceptar la muerte mientras ella aún vivía. Lo curioso es que ha dicho Yuna que su padre celebraba que había derrotado a Sin. Así que le he dicho lo que pensaba de él justo ahí. Es que no me cuadra eso, ¿eh? Ahí me han dejado en plan... Todo loco. ¿No me cuadra? ¿No me cuadra? Claro. Supongo, pero... No lo entiendo entonces. Ahí no lo he entendido yo. ¿Por qué ha dicho eso? Solo un seco, querido. Cuando mi viejo era alrededor, mi madre no hubiera ni mirar a mí. Quizá es cuando me empezó a resentirlo, incluso a odiarlo. Cuando nos dejó, mi madre solo perdó su energía. ¿Es ella bien? ¿Por qué te quedan? Si mueres, no sé lo que hacer. No sé que mamá va a morir. No te despediré. La señora le dijo, cuando un amor se muere, el que se muere, el que se muere, solo se muere en la vida, solo se muere en su mate. Es como eso. Lo he de mi viejo más, pero realmente, mi viejo... Es que fue muy cruel, o sea, no me jodas. Oh, man, I almost sound so stupid. I don't think so. How embarrassing. Well, need some more time. No, I'm ready. Did I miss something? Thanks for waiting. I'll go give my answer to Maester Seymour. Lord Jisqa! Lord Jisqa! He does not belong here. Why? Yuna, send him. Si os habéis fijado en una cosa, ya, vamos. He is Lord Jisqa no more. Send him now. O sea, es que... Para no fijarse, tío. Puto detalle, en serio. Dios mío. Talk later. We leave now. Any altifo? What was that just now? That really Lord Jisqa? I don't understand how a man like Lord Jisqa can die and not be sent. I would think that he was sent once. But he stayed on Spira. Something, a powerful emotion, could have bound him to this world. Such things happen. That's against the rules, isn't it? It means he died an unclean death. Es que es una pasada. Ah, vale, vale, vale. Hostia. Madre mía. Pero ahora, o sea, ahora estás pasando frío, ¿o qué? No te cuentes a nadie lo de Jisqa. Si se extiende este rumor, peligra la paz en Spira. Es que, Dios mío, detalle. O sea, te fijas un poquito y dices, Dios mío de mi vida. Vale, se puede volver aquí, pero no sé si hay algo, o todavía no hay nada. Vale, no. Gracias a que algún invocador envió a los caídos al etéreo, hemos podido ver de nuevo a nuestro hijo, que falleció durante la operación. No sé quién fue, pero le estamos muy agradecidos. Si no fuera por ese invocador, nuestro hijo se habría convertido en un monstruo. Nuestro hijo perdió la vida en la operación Migen. Intentamos convencerle que no participara en ella, pero no quiso escucharnos. Para los padres es muy duro ver morir a sus hijos. Y ese chiquillo es el que vimos pululando en la escena de la rocazongo. Es que... Aquí habrá que volver más adelante, a por una cosita. Pero es que madre mía el juego, o sea, realmente el juego te escupe el argumento, pero claro, es que es solo prestar la atención. Es que no, madre mía. Vale, vamos aquí a hablar con el grupete. Voy a ir, encuentro con el maestro Seymour. Yuna. Jisco es el problema de los guados, no el tuyos. ¿Qué? ¿Qué? Así que Lulu, ¿qué piensas de Yuna estar casada? Así que la piscina continúa, en ambos lados es bien. ¿Eso es? ¿Qué si no le gusta a un hombre? ¿Eso es bien? La gente se casan por muchas razones. ¿Qué significa eso? Como en la vida real. No, en el pésimo templo no. No me da, o sea, es largo. Madre mía, Lulu. Madre mía. La que ha soltado la Lulu. Madre mía, el señor. Y no, en el pésimo. Llegio. Por un tiempo ahí, me cansaba de lo que iba a pasar. ¿No? Sí, es que sería mucha cosa hacernos el otro templo. Porque piensa que... A ver, si maté a Saleatorias, la llanura de los rayos se hace enseguida. Y el bosque Macaláñéra más o menos, pero hay cinemáticas, hay un boss, y, o sea, sería demasiado, demasiado hacerse dos templos. Avanzaré hasta la llanura de los rayos. Vamos a dejar de pronto que Yuna vuelva. Escucha, si Yuna se casara, entonces... ¿Qué? ¿Eso de nuevo? Sí, si ella se casara, quiero que ella se casara por amor. Pero si Yuna dijera que quería se casara a la que ella amaba, tendría que objecer. No, no estás haciendo mucho sentido. Sé. Vale. Lulu? No he hablado suficiente sobre eso. ¿Qué? Lo siento, solo olvidé de eso. ¡Gracias! ¡Gracias! Tú vas a entender, uno de estos días. Solo no quiero darles palabras, no todavía. No debería tener que decir esto, pero no te quedes en el amor con ella. Demasiado tarde. ¿Y de ti? No, o sea, y de ti, vale. Y de ti, guay. Quiero un bocata de queso, pero no le echas queso. Eso acaba de decir. Voy a decir, demasiado tarde, va. A mí me gusta Yuna. Pero ves, está guapo trolearla, ¿eh? A ver, a ver, ¿dónde está Lulu? Que quiero seguir hablando contigo. Yo soy un poco... Vale. Me pregunto si el maestro... Bueno, pues me piro. Ya vende a Yuna. Oye, ¿a todo esto es Riku? ¿Dónde está Riku, tío? Quizás camete Lulu. Sí, sí, básicamente. Riku se ha perdido por ahí. Ah, no, aquí está. Cuando salimos aquí, tenemos que ir a través de los flores de la caja de la caja de la caja. No puedo mirar la caja. No puedo mirar. ¡Muy! ¿Era la señora Summoner no contigo? No, ella está en el lugar de Seymour. Esa es el maestro Seymour, o el señor Seymour. Oh, estaré cuidando. Lo siento. Eso es todo bien. Oh, maestro Seymour dejó Guadalajara un poco tiempo hace. ¿Estás en serio? Creo que fue al templo en Macalania. Maestro Seymour es también el gran precioso de ese templo. ¡Wow! Tengo que decirle a los demás. La Celina lo sabe todo, es una cotilla. ¡Claro que sí! ¡Vamos a todos lados! Es que... Te encanta venir con nosotros. ¡Qué alegría le ha dado a Titus! Básicamente. Lord Jiskill, por favor, dime. ¿Qué puedo hacer para ayudar? ¡Yuna! ¡Vamos! Madre mía, señora. A eso, que su próximo trabajo es el que es. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Macarena! ¡Macalania! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Lo que no entiendo es... ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué el Lord Maester iría sin un pepe a nadie? ¡Masarena! A partir de ahora es el templo de Macarena. ¡Ja, ja! ¡Ah, eso es probablemente todo! ¡Ja, ja! ¡Yuna! ¿Qué es eso? ¡Oh, nada! ¡Hm! ¡Eres un malo liado! ¡Es verdad! ¡Es nada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, simpatizo de toda la saga! ¡Pero vamos! ¡Es que es un puto crack, tío! ¡Tidus! ¡Que vamos! ¡Dale tu cuerpo a alegría a Macarena! ¡Al templo a alegría, cosa buena! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Nos vamos ya a la llanura de los rayos! ¡Que tanto miedo le da rico! ¡Que me encanta también! ¡Parece preciosa! De hecho, a mí me pasa lo contrario que rico. A mí me encantan los rayos. Yo me pongo por la ventana y... Y todo a ver los rayos caer. ¡Me encantan a mí los rayos! O sea, me encantan. Pero me encantan. ¿Pero no debería cruzar eso? ¿Ves las torres de roja de la luz? La protejo. La luz se traje a ellos. Espero. Nosotros nos vamos al norte. No tan cerca y no tan cerca de las torres. ¿Sí? Significa que deberíamos evitar las áreas abiertas abiertas. ¡Ah! Creo que me olvidé algo en Guadalajal. ¡Muchas de conocerte! ¡Ok, ok! ¡Voy! ¡Ja, ja! ¡Seré un placer conocerte! Vale. Esto es muy heavy. O sea... Si esquivas... Creo que son 200 rayos. ¿Vale? Seguidos te dan una cosita importante. O sea, es muy heavy. Yo también tengo miedo a los rayos. Yo no. Auron. Es que Auron es... ¿Me proteges? ¿Vas a hacer esto? No, no. Que voy a hacer esto. Estás loco. Que... Ni borracho, vamos. Ya lo hice. Lo hice en su momento. Buena suerte. Sí, sí. Tanto que buena suerte. Como que no lo voy a hacer. Ahora con el corona difícil. Ay, aquí me pensaba que había un cofre. Mira, ahí está Maechem y todo. Ay, no hemos guardado. Es que la música sí que es preciosa, ¿eh? Si os quedáis un poquito por aquí vosotros dos, avanzamos hasta Macalania. Lo que... Lo que me digáis. Porque yo me animo a avanzar hasta Macalania. Total, la cena la tengo ya lista. Es calentar y punto. Macarena. Hasta Macarena. No hasta el templo. Hasta el bosque. Hasta el bosque de Macarena. Vamos a avanzar, va. Hasta el bosque de Macarena. Ya. No, pero por la música. Y Tidus. O sea que... Joder, macho. Ojalá, hasta el bosque nos vamos. Bueno, fijaos en esto. Un monadito sospechoso. Si pulsamos el cuadrado. Fijaos en esto. Básicamente, si tuviésemos baterías aleatorias. Con esto hacemos que aparezcan unos enemigos llamados cactílios. Que son, pues, cactus. Bastante monos. Venga, va. Se nos cuenta aquí la película. El abuelete. Hace mucho tiempo, este lugar fue un sueño de viaje. Planeos de la luz, planeos de la luz. Y los que cruzan son deslizados. O sea, como se usaba decir. Un tal Bilgen. Usando Macarena, construyó torres que servían como ruedas de la luz en los plazos. Finalmente, los viajeros pudieron cruzar en seguridad. Milgen estaba construyendo esa torre, por ahí. Cuando se fue golpeado y matado por la luz. ¡Ah! ¡Buenos días! ¡Hola! ¿Es como es una cotilla de mierda esta mujer? Se lo contaré a todos, ¿eh? ¡Cotilla! Mira, 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 se ha contado con los Guado. Como que buenos días, sí, sí. ¡Ajá! No habrá boda, no es broma. No habrá boda. Hombre, ya. Ahí, ahí tiros. Sí, sí. Si la tengo dentro. O sea, hola. Vale, por cierto, voy a preparar ya al equipo adecuado. Vale, perfecto. Toma. ¡Joder! ¡Que me ha ataque, chaval! Madre mía. ¡Izion! ¡Protegeme un poco, no! Balón de agua... Muy bien. Los rayos de las... Sí, sí. Madre mía. A mí me ponían muy nerviosos los rayos estos de niño. Y con las batallas aleatorias ya, vamos, ni te cuento. ¡Hasta la chica de alrededor! Sí, señora. Hmm, ¿qué pasa? Eh, tú me dices las malas. ¡Hey, wow! Quiero ir a casa. Me odio las lightning. Me odio la lluvia. Vamos a restar por ahí, por favor. Esta tormenta nunca se stop. Es mejor cruzar rápidamente. Lo sé, pero... Solo por un poco de tiempo. Eh, bueno, ¿qué ahora? ¿Pero, por favor? Solo unos minutos. Estoy miedo de las lightning. Vamos a restar, por favor. ¿Pero, por favor? Estoy demasiado joven para morir. ¿Pero, por favor? Estás malo. ¡Cruel! Estas mamás serían malas de ti. ¿Estás disfrutando de esto conmigo? Bien. Nos restamos. Ella es peor que la estómica. Música de Kilika. Estoy... Un poco cansada. ¿Tienes un cuarto disponible? Ah, señora Summoner. Sí, justo de esa manera. Gracias. ¿Yuna? No es así como ella. ¿Estás tan miedo? Sí. Cuando era pequeña, un fiend me atacó mientras estaba nadando en la pared. Yo también, Nino. Yo también. ¡Ja, ja, ja! Pero le falleció y me atacó en la pared. ¡Era un espeldo de la pared! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mi hermano también ha dicho eso. Debes aprender algunos espelos también. ¡Ah! Hmm... Quizás después. ¡Muy bien de verte de nuevo! ¡Bienvenido a la Agencia de RIN! ¡Oh! ¡Shh! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Shh! Me encanta. Es en plan, ¡cállate, gilipollas! No digas que se llame. ¡Una está restando! ¡Va a la parte! No es fácil ser un guardián de un summoner tan joven. Esto va a ser alguna pasión. Yuna se veía preocupada. ¿Era porque de Jiskill? No le digas a Riku, pero nos vamos a ir más pronto como Yuna es mejor. Me pregunto qué está mal con Yuna. No hay problema en preguntar, Moochie. Pero bien que lo disfruta Auron. ¡Exactamente! Es que... Vamos a ver. Vamos a ver qué tienes. ¡Uy! Otra vez. Mira, Garroco. Otra vez. Esta gente no tiene... No tiene nada de nada, ¿eh? Vaya mierda de cosas que tiene esta gente. ¡Granada! Vamos a reponerlo. Hablemos con Zim. ¿Cómo va tu estudio de nuestra lengua? Hombre. Perfecto. Eso es bueno de escuchar. Permítame presentarte con este libro. Así es. Ah, como pensé. Hablemos. Hablemos. con esa muñeca, un hombre ordinaro no habría sido capaz de caminar, me gustaría bajar ese sujeto Ryn, como deseas Maester Seymour y su entourage pasaron hace un tiempo, y el maester estará muy pronto Seguirá muy pronto Perdóname, ¿Dónde escuchaste eso? Los Guados están diciendo a todos Oh, ¿es lo que son? Los Guados y Xelinda Menuda cotorra La chiquilla, ¿sabes? Vale, vamos a hablar con Yuna A ver qué le pasa que está echándose muchas fiestas ya Vale, vais un poco a flipar Viva con los Pías Wow Madre mía Jajajajaja ¿Lo mejor es? Jajajajaja What the fuck? Es un peorado Bueno... No es nada realmente Yo... No me acordaba yo de esto Es que desde que era pequeño que no jugaba, tío Madre mía Y si este juego es maravilloso Es que madre mía ¿No era ese... Ehh... Jisco Guado Judo Es que le preguntan a la escapada ¿Hm? Uh... Un poco de miedo Es que el padre seama el Cómo lo que se llama el padre seama el padre seama el padre seama el padre? Bueno... Yo sé una manera para hacer el padre seama el padre ¿Dónde lo que está? Me siento desgraciada Madre mía que corto que eres hijo Espérate, espérate ¡Chaco, chaco, chaco! Huaca es un puto psicópatas Me encanta tío Que le coge Ay dios mio no puedo Me vas a ricar con la oreja, madre mía, no, de ti no me voy a fiar ya, eh. No estamos por los flores de thunderplanes todavía, así que estén preparados. ¿Tú dos tuvieron una lucha? ¿Tú dos...? No está parando, ¿no? No me digas que esperabas que lo hubiera. Bien, quedé aquí. Me están pidiendo mucho a Oro, no me pasa a mí. No, no te está escuchando. No estoy miedo. No estoy miedo, ¿te escuchas? Oye, por lo menos se le quita el miedo, ¿sabes? Toma ya. ¡Ja, ja, ja! Pero qué clase de muchachos. ¡Le hacen la fuerte y sirpida, allá van! De momento, sí, 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 de momento. O sea, ¿hola? Por cierto, qué lástima, porque yo quería hablar con Yuna de esas cosas. Yuna de esas cosas. Yuna de esas cosas. Lo traeré. Lo traeré. El año que viene, claro. Sí, sí. Porque es de mi juego favorito, básicamente. O sea, es que no necesito, o sea, yo no necesito mucho motivo para traerlo. A ver, el año que viene, escúchame, estamos a 19 de diciembre. ¿Tú me estás diciendo que yo me voy a acabar este Final Fantasy antes de fin de año? Tú estás bien, ¿no? O sea, 24, 25 no voy a ser directo. Nochebuena, Navidad, en Nochevieja tampoco voy a ser directo y a ver. No lo pillas, Meru. No, no lo pillo, no lo he pillado. Joder, con los rayos de mierda. Vale, Ino-chan. Sí, sí, a ver, en principio, bueno. Si me... Si me sigues en Twitter, te enterarás. Y si usas Discord, pues también. Básicamente, yo ahí lo pongo. Pero vamos, que... Tardaré bastante. Ah, dice el año que viene, aunque quede poco, suena muy lejos. Sí, porque, a ver, este juego lo voy a acabar... No sé cuándo. No sé si lo acabaré en Enero... Febrero... No, en Febrero no creo, pero no sé. Al ritmo que vamos, en verdad, tampoco creo que lo acabaré demasiado tarde. Porque... Al quitar las varias aleatorias, tampoco... No sé. Ya veremos. Sigue sin pillarlo. Pues... Sigo sin pillarlo, sí, sí. Todos. Espera. ¿Qué está pasando? Tengo algo que te decir. ¿Aquí? Estamos casi fuera de aquí. ¡Vamos! Tengo que decirlo ahora. Que no me cusco, no, no. En serio, no me he enterado. Si es que me parezco a Tidus a veces. Soy medio cortito también a veces. De alguna manera, mis malos sentimientos siempre vienen de verdad. He... Decidido que se casara. Pensé así. No sé. No sé. Eso lo entiendo. Vale, vale. Pero... ¿Por qué? ¿Por qué cambiaste tu mente? Porque... No voy a... Voy a intercalar juegos. Claro, no va a ser este y luego seguido. Claro. Espera. ¿Es? ¿Es porque de Lord Jiscoll? Porque me saturaría. Básicamente. Pero... Bueno, no sé. Depende de... De las ganas que tengáis. También. Ya veremos. No puedo. Tengo que hablar con Maester Seymour primero. Ya... Yo realmente... Lo siento, pero... Esto es... Es una persona que viene. No lo voy a traer. Ni nada. ¿Estás mentira, ¿eh? Claro. Como deseas. Lo siento. Solo... Una cosa. Lo siento. No voy a quitar. No voy a ir, ¿no? No voy a ir, bacán. No voy a intercone ser. No voy a ir. No voy a ir. No voy a ir. Para que ella esté dispensada para que la peca, todo está en la preocupación. Eso es un privilegio de la Summoner. Para que ella torre a carril. Pero eso es... Yuna, solo una pregunta. ¿No puedes hablar con el Maestro Seymour? ¿Tienes que se casas con él? No sé. No, pero creo que es lo correcto para hacer. Ok, supongo. ¡Silencio! Quiero que pudiéramos ayudarnos de alguna manera. De alguna manera. ¿No? No, no. No, no. No, no. 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 Es que es una pasada esta zona. Es una pasada. Es un buen apodo. Que me parece precioso. Aparte ese lugar es muy importante lo que ocurre aquí. Menos si te parece. En cambio de acuerdo con él, ella esperará negociar con Seymour. ¿Negotarar qué? Me preguntaré. ¿Qué? ¿A toda la misma? Ella es fuerte, pero Seymour es el mejor negociador. Bueno, entonces, ¿por qué no hacemos algo sobre eso? Yuna quiere decirlo así. Yo solo no entiendo. ¿Quién nos confía? En el contrario. Ella no quiere nos conectar con lo que está planeando. Sí, eso es lo que pensé. Pero eso me hace preocupar aún más. Ella puede simplemente decirnos. Esa es la forma que ella es. Ella es una de las cosas. Ella es una de las cosas. Es una de las cosas. Es una de las cosas. Es probablemente correcto. Yuna es fácil de leer. Sí, es una de las cosas. Pero es difícil de guardar. Estás por ella. Siempre. Sí. Básicamente. Uy, la música, Dios. Luego además algo que me flipa de Tidus, bueno, cuando tiene esos pensamientos, la voz que tiene me encanta, me enamora, luego cuando habla es un poco normalito, pero la voz que tiene cuando piensa, eso me encanta, el doblaje, vamos, me encanta. Hombre, ahora ella mismo debe ser un viejo y tal, pero vamos, en su momento seguro que... Los personajes picados como Slico me encantan. Mmm, ya. Pues a mí me encanta a Yuna. O sea, a mí me encanta el personaje de Yuna, la admiro muchísimo, pero muchísimo. Vale, de todos modos, ahora ya aquí sí que lo vamos a dejar, porque tengo que cenar y esas cosas. Y ya llevamos tres horas y pico directo, así que... Otro día más. Mañana no. El lunes ya veremos. La semana que viene, vamos. Más y mejor. Así que, bueno, muchas gracias a todos los que se han pasado y gracias a Tifo y a Ino por estar aquí conmigo hasta el final. Sí, exacto, tiene la voz de adolescente loco que me la pela y tiene la voz esa madura que a mí me encanta, me encanta. Pues eso, que nada, hemos avanzado bastante, bastante. Así que veremos que no se para el próximo directo. Más voces, más acción, sufrimiento y risas y de todo, vamos. Sí, habla en pasado además también. Así que nada, un abrazo chicos. Y eso, ya... nada, eso. Ya os veo en los próximos directos, si os apetece y aquí estamos. Más Yunis, más Yunis. Más Yunis y rikus. Más waifus. Venga, cuidados también, un abrazo. Chao, chao.